En 1904 nace el excepcional José Agustín Flores, si lo digo así quizás no lo conocen. Más tarde, en honor a su ciudad, él nace en Asunción, en la Chacarita específicamente, él mismo decide llamarse José Asunción Flores. Más tarde, en honor a su ciudad, él nace en la ciudad. Según él mismo, por haber robado un pan recibe un castigo y es enviado a una comisaría. Y ahí se empieza a forjar el gran músico porque era la banda de policía la que estaba ensayando en ese lugar. Y el maestro Félix Fernández y también el maestro Salvador Déntice inmediatamente observan las características y ese talento que José Asunción ya demostraba. Y entonces él empieza su gran carrera musical. Allá por 1925 él empieza a revisar, a ver arreglos para una música que ya existía, que se llamaba Maherá Parícuácea, o sea, ¿por qué querés saber el guaranía? Y ahí nace, meses después, la guaranía. Un ritmo de inspiración folclórica que le pertenece. Y su primera obra se llama Jejuí, que era una guaranía que da nacimiento, de algún modo, a ese género. Y en 1928 ocurre algo extraordinario. Conoce a Manuel Ortiz Guerrero, otro grande de la cultura nacional, el gran poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero. Y ahí nacen, como si fueran dos componentes que se unen, nacen las más bellas guaranías que hasta hoy existen. En la India, Cerro Corá, Panambiberá. Y así nuestro querido José Asunción deja su huella imborrable en Latinoamérica y en el mundo entero. Para mí, en mi opinión, y la opinión de mi padre también, Derendape Ayú es una obra magnífica. Una obra que realmente vale la pena escuchar como la obra suprema, en mi opinión, de José Asunción Flores. Y es extraordinario porque José Asunción Flores nunca tuvo una formación realmente musical, formal, pero aún así fue absolutamente prolífico. Incluso tuvo la audacia de componer 12 sinfonías completas, que hoy forman parte del acervo cultural y del patrimonio cultural del Paraguay. Allá por 1970, realmente, él intenta entrar al Paraguay, pero no tuvo permiso para entrar, lamentablemente, y dos años después muere en Buenos Aires. Recién cuando, después del gobierno de Stroessner, que termina en 1989, él puede entrar, pero ya de manera póstuma, al Paraguay. En 1991, finalmente, sus restos son repatriados. Y luego ocurre lo mágico, ¿verdad? Que comparte con Manuel Ortiz Guerrero una plaza que está dedicada justamente a su gran amigo. Y en ese lugar, hoy podemos recordar, y no solo en ese lugar, sino en cualquier lugar del mundo, si decimos José Asunción Flores, estamos hablando de un grande, verdaderamente. Así que les envío un gran abrazo, recordando aquel gran hombre, José Asunción Flores.